Ahora sí, ¿no? Bueno, queda original, una presentación así como media atmosférica y tal. Sí, me gusta. Me gusta cuando las cosas salen mal, porque que salgan bien es lo fácil. Me gusta el efecto sorpresa. Me gusta crear un poco de thriller en mis presentaciones. Me gusta que haya un poco de tensión. Va a salir mal, no va a poder hablar, algo va a ocurrir. Pues aquí está. Que estábamos hablando que tres años viniendo, el año pasado casi, el COVID te lo impidió. La primera vez que un virus te impide ir a un festival, ¿no? Sí. Sí. Y la última. A partir de ahora pienso viajar con virus y con todo lo que hay. Pero además coincidimos en San Sebastián, coincidimos este señor y Calavera coincidió allí y lo pasamos bien, ¿no? Todo bien. Por cierto, tenemos cierta envidia porque cantaste en San Sebastián. Aquí nunca has cantado, tío. ¿Aquí nunca has cantado? No, nunca. Pero esto no puede ocurrir. Pero lo dejamos para el final, después de la ginebra, ¿te parece? Vale. Sí, porque voy a cantar mejor. Vale, de hecho. A mí el alcohol me ayuda a entonar. Después de la entrevista habrá un concierto de hora y media, ¿vale? Al que espero que asistáis. Hemos cerrado las puertas. No voy a poder salir. Bueno, Carlos, no sé por dónde empezar. Porque miras tu currículum o lo que has trabajado y, bueno, actor, dibujante, cantante, escritor, DJ… ¿Con qué te quedas, tío? Tengo que elegir algo. Tienes que elegir uno. Estás en una isla desierta, lo de siempre. No sé. Es que a ti a lo mejor aquí en los festivales te conocemos más por tu faceta televisiva y de cine. Pero dibujante de cómics, además coleccionista de cómics brutal y de figuritas, escritor… Sí, escritor también, sí. También. El sábado presentas un libro aquí, cabrón. Bueno, pero no lo he escrito yo. O sea, yo siempre he puesto… ¿No lo has escrito tú? Mi colección… Súpernemos. No, no, no. Súpernemos. O sea, me habéis traído… Estáis engañados. Los tenía todos engañados. Efectivamente, el sábado presento un libro con mi colección de fotografía post-mortem, pero el giro, ¿sabes? El giro dramático es que no lo he escrito yo. Yo simplemente he puesto la colección. El libro lo he escrito, el texto es también escrito por la persona más adecuada para hacerlo, que se llama Virginia de la Cruz Lichet, que es la única persona en toda Europa que tiene una tesis sobre fotografía post-mortem. Entonces, claro, es la persona ideal. Entonces, tú le dices… Bueno, iba a empezar porque Cristo me mata. El sábado hablamos de todo esto monólogo de este tema. Pero bueno, con todo esto… Esto es solo un teaser. Sí, ¿con qué te quedas con todas estas facetas? Yo sé que la disfrutas en todas. Cantando también disfrutas, pero no sé, quizás el cine no sé. ¿Con qué te sientes tú? Hombre, si me obligas a quedarme con una, me quedo con el cine. Lo que pasa es que, claro, me quedo con el cine hasta que de repente solo haga cine y entonces eche de menos las demás. Y entonces de repente hacer cine se convierte en bajar a la mina. Y entonces ya de repente pierdes la capacidad de disfrutarlo porque al final la magia está en poder combinarlo todo de tal manera que no haya rutina. Aunque yo, por otra parte, soy un hombre bastante rutinario. Para las cosas que me gustan, para mi cine semanal, para mis cenas con amigos, para todo eso, soy bastante rutinario. Pero el trabajo rutinario me parece un coñazo. Eso me parece inmortal. Carlos, yo me pongo a buscar un actor más polifacético, no encuentro. Porque estamos hablando de radio también. No todos los directores se han enterado de eso. Entonces, haz el favor de decir eso. Vale, me intentaré. Digo no, porque la mayoría me siguen encasillando. Venga, ¿quién puede hacer de Franco? Otra vez. ¿Cuánto Franco lleva? Llevo cinco ya. Cinco veces he hecho de Franco. O sea, que si no estoy capacitado para venir a un festival de terror, que venga Dios y lo vea. No hay ninguno en España que haya hecho cinco veces de Franco. El otro día estuvimos contando. Que yo sepa, no. No, no, no. O sea, de hecho, dudo que haya otro actor que en ficciones diferentes... Quitando a Franco. Quitando a Franco, que hizo de Franco varias veces. Sí. No creo que haya otro actor que haya hecho de Franco en dos ficciones diferentes. Yo lo he hecho en cinco. Cinco diferentes. Pero lo he hecho en un par de cortos. La primera vez fue con Alex de la iglesia. En una TV movie y en dos películas. De hecho, en una de las películas, en realidad, estoy mintiendo, ¿vale? Me estoy tirando el pisto. Objetivamente no son cinco, son cuatro. Porque la quinta, en realidad, lo que hacía era de un actor porno que hacía de Franco. Era una película que se llamaba No lo llames amor, llámalo X, protagonizada por Paco León. Y entonces se hablaba del rodaje de una película porno. Entonces era una película porno ambientada en la guerra civil. Y yo era el actor que hacía de Franco dentro de esa ficción porno. O sea, he tocado todos los palos. Todos los registros de Franco. Sí, sí, todos los registros. Todos, todos. No creo que nadie supere eso. Tenemos que buscarlo. Pasará mucho tiempo antes de que llegue otro como tú, así, cinco veces. Sí, además, en una de las películas que hice de Franco, en la TV Movie, que se llamaba Monseñor, el quinto mandamiento, era una TV Movie producida y protagonizada por Pepe Sancho. Y yo, en realidad, tenía muy poca... Es probablemente el proyecto en el que he tenido que hacer de Franco de una manera más dramática. Entonces yo, en realidad, solo tenía allí dos secuencias. Pero a lo largo de toda la película había retratos de Franco por un montón de sitios oficiales a los que iba y tal. Y claro, el retrato de Franco era yo. Entonces, allá donde iba, de repente, estaba Pepe Sancho muy serio diciendo una historia y tal. Y detrás estaba yo, ahí, vestido de Franco, posando y mirando al infinito. O sea, es que... No, no, era un momento mágico. ¿Te quedaste algún cuadro de eso? Era increíble. No, me enviaron la foto, eso sí. La foto digital. Pero no, no, el cuadro no. Bueno, vayamos un poquito... No, lo digo porque, por ejemplo, en otra película, en la última que he hecho de Franco es en la de Trueva, la de la Reina de España. Y entonces, la aparición de Franco dentro de la película era una sorpresa, porque aparecía en la secuencia final. Y era yo. Pero a lo largo de la película había diferentes carteles donde se veía a Franco y tal. Y era el auténtico Franco, ¿sabes? Ahí no intentaron disimular. Entonces, de repente, llegaba Franco y no era el de los carteles, era yo. Era tú. Pero más guapo. Mucho más bello. Bueno, estaba diciéndote que un poco... Eso te iba a decir. No sé cómo tomarme que, de manera bastante habitual, me llamen para hacer de gente que tiene 60 años o más. Que es una tónica... Bueno, pero... Será por el bigote, ¿eh, Carlos? Creo que soy el actor que tiene, aparte de récord en interpretar a francos en ficciones diferentes, probablemente sea el que tenga el récord también en haber interpretado dos personajes en películas seguidas que tengan el mayor arco de edad que te puedas imaginar. ¿Por qué? ¿Cuál? Porque en mi primera película, que fue Spanish Movie, hacía de una especie de socias de Ramón San Pedro, que, bueno, pues se suponía que en esa película tenía como unos 60 años y tal. En la siguiente película, que fue Campamento Flippi, hacía de un chico de 14. ¿Vale? Entonces, es muy gracioso porque en el caso de Flippi, lo empezaba interpretando un niño que tenía 14 años, de verdad. Entonces, Flippi se tomaba una pócima, el niño, y de repente un día se despertaba y era Flippi, el que todos conocéis, ¿no? El humorista. En mi caso, nadie consideró que hiciera falta justificar nada de mi aspecto. O sea, yo tenía 14 años, desde el principio hasta el final de la película, sin pócima y sin hostias. Ahí estaba yo. ¿Y tú no le dijiste a Flippi, a Kitsch, algo así? No, yo dije, esto nos parece un poco raro. Ponte la peluca ya y venga, tira para allá. Pues yo hacía lo que me decían. Era mi segunda película, entonces tampoco quise poner muchos problemas. Oye, pero para ser tu segunda película, te contaste una vez que en la primera, en Spanish Movies, pudiste meter ahí tu condición, ¿no? Es decir, quiero un plano al lado de... ¿Por qué no lo cuentas? Sí, efectivamente. Yo estaba rodando una serie con Ares de la Iglesia, que se llamaba Plutón Berbenero, una serie para la dos. Cuando me llamaron para hacer mi primera película, bueno, mi primera película con frase. Porque yo en el año 99, es cuando verdaderamente entro en el cine... Porque se la vas a contar después, porque tienes una anécdota con Piers Brosnan. Ah, y amigo. Y se me la va a... Guardala para después. Guardala para después. Vale, bueno, pues eso lo conté después. Bueno, el caso es que me llaman y me dicen, mira, queremos hacer una película, una especie de... Pues como... Scary Movie. Una Sput Movie, en plan Scary Movie, pero con los éxitos españoles. Y pensé, uf, qué mal huele esto. Pensé, esta película va a ser un horror. Pero bueno, pero claro, era mi primera película y me hace ilusión y tal. Entonces quedé con el productor y quedé con el director. Y entonces me dijeron, bueno, pues no, es que lo que queremos es hacer... Nosotros pensamos que se puede hacer una parodia de los grandes éxitos de cine español y tal. Y no sé, según me lo estaban contando, me daba bastante pereza, ¿no? Porque era como una Sput Movie, pero era copiando el esquema de las Sput Movies americanas. No sé, me olió un poco raro, la verdad. Me olió un poco raro. Me olió a la típica película Casposilla y tal. Que luego yo quedé muy gratamente sorprendido cuando vi Spanish Movie. Porque desde luego si algo no se puede decir de la película es que sea cutre. O sea, la película tiene una factura impecable. Y luego además fue la primera de mis colaboraciones con Javier Ruiz Caldera, que es el director, que tengo que deciros que es el director que más mejora los guiones. En las tres películas que yo hice con él se enfrentó a guiones de encargo. Guiones que no eran suyos y tal. Y en los tres casos mejoró bastante el guión que yo leí. Y bueno, cuando me estaban contando todo esto, me dijeron, bueno, y lo que nos haría mucha ilusión es contar con Leslie Nielsen. Y a mí eso me olió a contar con Leslie Nielsen. Vosotros, pensé yo, vosotros, desarrapaos. ¿Cómo vais a contar con Leslie Nielsen? Bueno, pero algo en mi cabeza dijo, imagínate que lo consiguen, ¿sabes? Esta gente, yo qué sé, que de repente ocurren cosas muy raras. Entonces, la película no me inspiraba ninguna confianza, pero dije, mira, es mi primera película, tampoco estoy en comparación. Todos al principio cuando empezamos, estamos deseando meter el pie en el cine, ¿no? Y entonces dije, venga, digo, vale, yo la hago y tal. Digo, lo único que os voy a pedir es que quiero tener, si conseguís a Leslie Nielsen, quiero tener, por lo menos, tiene que haber un fotograma en el que yo esté al lado de él. O sea, tiene que haber una secuencia en la que yo estoy al lado de Leslie Nielsen. Bueno, no es que no sé. Entonces empiezan a recordar el guión. Es que, bueno, no, a ver, estás con él en esa secuencia, pero claro, no en un plano, no, no, no. Yo en un plano tengo que estar con Leslie Nielsen. Bueno, pues, de repente consiguen al puto Leslie Nielsen, ¿sabes? Para la película. O sea, ese señor que ya tenía 83 años, que ya lo había hecho todo, que era un mito absoluto, de repente se viene a España para rodar Spanish Movie. Y cumplieron su palabra, porque por guión original, yo no estaba en un plano con Leslie Nielsen. Estaba en una secuencia, pero que él estaba allí y tal. Bueno, estaba en una secuencia en la que sale Alex de la iglesia, por cierto, haciendo de trilero y tal, sí, sí. Y cumplieron su palabra. Entonces, sin que haya nada que lo justifique, yo que hago de Ramón San Pedro y que voy en una cama todo el rato, de repente aparece Leslie Nielsen y yo estoy al lado de Leslie Nielsen, de pie. De repente no tengo tetraplegia ninguna, ¿sabes? De repente, entonces, luego al final lo justifican de una manera absurda, porque como todo es un sueño, que es parodia de abrir los ojos y tal, pues bueno, pues como que había cosas sueltas y tal. Pero vamos, eso está completamente pillado por los pelos, porque yo, en esa secuencia yo debería estar tumbada en la cama. Y sin embargo estoy al lado de Leslie Nielsen, con el que tengo que deciros que además aproveché para hacerme un porrón de fotos, porque yo antes que actor soy fan y trabajar con determinadas personas me emociona mucho. Y soy la única persona, junto con el director de esa película, con Javier Ruiz Caldera, que tiene una foto con Leslie Nielsen y Chiquito de la Calzada juntos. Cosa que es, o sea, es mi foto, es la foto de... ¿Viste que en el hall tenemos los dos? Sí, he visto que los tenéis a los dos por separado. Bueno, porque yo los tengo juntos en la misma foto y yo delante. Yo allí, ¡ah! Absurdo. Mítico, mítico, absolutamente mítico. Chiquito, tío, chiquito. Chiquito, porque la pena es que Chiquito no salía en la película. A Chiquito le usaron solo para un teaser, que se hizo muy famoso y tal, en el que salía, el teaser era muy gracioso. Salía Leslie Nielsen, así en una casa antigua, en uno de los sets de Rolores, en un piano, y decía, por fin, por fin me han llamado para hacer cine europeo. Godard, Truffaut, Pasolini. Y entonces de repente se oía en off. Este caballo viene de bonanza. Y entonces ya se abría el plano y me parecía chiquito en lo que para mí era el teaser de la historia. O sea, era maravilloso. Entonces, solo coincidieron en el espacio y en el tiempo un día, una mañana, para rodar ese teaser. Entonces, el que no estuvo avispado, el que no les pilló en ese momento, se quedó sin foto. Y ahí estabas tú. Y ahí estaba yo, ahí estaba yo, ahí estaba yo. Pero usted una leche buena. Sí, sí, además tengo que deciros, Leslie Nielsen estaba ya muy cascado, la verdad. Tenía 83 años y estaba muy cascado. En una sesión de fotos casi le matan al pobre hombre, porque, claro, yo, pues eso, como hacía de Ramón San Pedro, yo estaba siempre en una cama. Y para las fotos que hicimos, para el cartel, lo que hicieron para que se me viera era poner la cama en vertical. Entonces, estaba la cama en vertical y yo estaba allí montadito, así, puesto, precioso. Y la cama, para que fuera fácil desplazar, le habían puesto unas rueditas. Entonces, Leslie Nielsen tenía que estar como dándome unas pastillas, metiéndome una cucharita en la boca y tal. Y entonces, el pobre hombre, en un momento dado, se apoyó en la cama, o sea, como en un saliente de la cama. Claro, la cama, como tenía ruedas, la cama se desplazó. Casi le matan a Leslie Nielsen. ¿Te imaginas los titulares? Leslie Nielsen muere en España. En la película española. Haciendo Spanish movie. O sea, hubiera sido trágico. Y al mismo tiempo, yo hubiera pensado, qué mítico, ¿no? Estar con él cuando se muere. Igual estaría la foto en el libro del sábado. Le tendría en mi foto. Oye, antes nos hablaste, ahora sí podemos contarlo. Tu primera película sí fue en el 99. Mi primera película. Pero mejor cuenta que coincidiste con el actor con el que tienes el plano en un premio, ¿no? Sí. ¿En Berlín o dónde fue? En Che Guevara. En Berlín, sí. Sí. Bueno, en Berlín, vas allí. ¿Con qué peli fuiste? No sé, igual fuiste. No, no fui con peli. No fui con peli, lo que pasa es que los premios del cine europeo se celebran. Un año en Berlín, otro año en otra capital europea, ¿no? O sea, cada dos años es en Berlín y luego el resto van turnando y tal. Entonces hubo un año... Yo fui hace ya mucho tiempo y me cogieron, bueno, le hice gracia a la subdirectora del festival y a Binders y tal, entonces me llamaban todos los años para ir allí y entregar un premio o, yo qué sé, o pinchar en la gala o alguna historia y tal. Entonces ese año fui a entregar un premio, no recuerdo a quién, y entonces uno de los homenajeados era Piers Brosnan. Entonces era muy habitual porque las galas son bastante plumbias y bastante coñazo y tal, entonces yo siempre metía algún chistecito y tal, con lo cual era muy fácil destacar dentro de la gala de los premios del cine europeo. Y entonces al final, cuando te hacen la foto a todos los premiados y a todos los entregadores y tal, Leslie Nielsen... Uy, Leslie Nielsen, estoy ya... Piers Brosnan. Piers Brosnan se puso a mi lado y me dijo, ah, very funny, very funny, yo no sé qué. Y digo, Piers, ¿no te acuerdas de mí? Le dije. Le dije, ¿no te acuerdas de mí? Y se quedó así como pálido. Digo, es que tú y yo hemos trabajado juntos. Y entonces ya veo que se pone como nervioso, ¿no? El tío de, hostia, qué mal estoy quedando, no sé quién es y tal. Y dije, no, no te preocupes. Digo, yo era un extra en una película que viniste a rodar a España porque mi primera película, en realidad, sin texto, en la que yo era figurante, es una película de James Bond. Aquí es donde me veis. Así empecé. Luego mi carrera ha ido cuesta abajo. ¿Os dais cuenta? Es terrible. Era un villano oculto. Era un villano oculto. Me están guardando para una futura saga de James Bond. Ese es el origen y luego ya de repente yo he degenerado. Pero creo que estás cerca de él en la peli y se te ve, ¿no? De espaldas. Sí, sí, se me ve. Os tengo que decir quién soy porque paso de espaldas. Pero la historia es la siguiente. Igual hay partes de esta historia que son un poco ficción. Pero a mí me llegaron así. Así es como yo os lo voy a contar. En la película que se llama El mundo nunca es suficiente, protagonizada por Pierce Brosnan, no sé si os acordáis, es la película en la que la escena precréditos, que sabéis que las escenas precréditos de James Bond siempre son como una mini película en sí misma, ¿no? Una secuencia de acción y tal. Y luego vienen los créditos que también son un mito y tal. Pues esta película tenía la escena precréditos en Bilbao, efectivamente. Y la rodaron con el Guggenheim de fondo y salía la chancha y tal. Y entonces hay una secuencia posteriormente en esa película que se van a Azerbaiyán. Entonces empezaron rodando la película en Azerbaiyán. Pero según me llegó a mí, era una zona muy conflictiva donde continuamente se les metían extras bomba para protestar por no sé qué. Entonces era una movida. No podían rodar allí, ¿no? Y entonces alguien de producción dijo, ya que estamos rodando en España, hay un sitio muy parecido a Azerbaiyán, que es Cuenca. ¿Vale? Entonces, casualmente, yo estaba estudiando Bellas Artes en Cuenca. Por aquel entonces, era mi último año de Bellas Artes. Entonces de repente aparecieron por toda la ciudad, aparecieron carteles de se buscan figurantes para no sé qué. Entonces, aunque no decían para qué era, ya había un ron ron. Todo el mundo se olía ya, que era para la película de James Bond y tal. Se comentaba, no, porque es que Pirrona se está alojando allí en el parador y tal. Y claro, ni que decirte que toda mi clase nos apuntamos todos... ¿Ernesto también? Pues tendría que preguntárselo. Tendría que preguntárselo. Yo creo que no, porque no le vi en rodaje. Pero, pero... Recordemos que Carlos estudia con Ernesto, con Sima. Sí, y con Joaquín. Lo que pasa es que, en realidad, yo no los conocí en la facultad. A Ernesto sí. A Ernesto sí, a Ernesto me fue. Pero Joaquín me sacaba, iba a dos cursos por encima y tal. O sea, yo con ellos coincido realmente en Paramount Comedy. Pero en la facultad, aunque estudiamos todos ahí, yo no tenía trato con ellos. Joaquín y Ernesto sí, porque se conocían por sus padres y tal. Y Simas era muy amigo de Ernesto y tal. Pero yo, del único que tengo recuerdo lejano, es de Ernesto, que me lo presentaron en un par de ocasiones a lo largo de los cuatro años. Pero bueno, el caso es que, año 99, película de Pierce Brosnan, de James Bond, y ahí estoy yo. Entonces, nos repartieron, a todos los que nos presentamos, nos repartieron a la mitad como obreros americanos. Y a la otra mitad éramos acerballaníes, que estaban allí protestando por un oleoducto, que tal, no sé qué. Entonces, claro, cuando de repente llega esa secuencia en la película, cuando todo el mundo está viendo a los acerballaníes, o como se llaman, por ahí protestando y tal, yo lo que veo es al tío de la heladería, a mi compañero de clase de no sé qué, a no sé qué. Y claro, yo los veo que no se están creyendo para nada el papel. O sea, nunca me he fijado tanto en una figuración, ¿sabes? Como en ese caso en concreto, pero es que los veo por ahí como de guasa. Y entonces, en un momento dado, que pasa Pierce Brosnan y Sophie Marceau, yo aparezco por detrás. Lo que pasa es que paso de espaldas, porque decía, claro, la gente que estaba allí en producción nos decía, bueno, hemos rodado este plano, entonces ahora vamos a rodar el contraplano. Con lo cual, necesitamos a figurantes que no hayan salido en el plano anterior. Y yo me presentaba a todos. Como nadie te pone cara, como nadie no sé qué, yo estaba en todos los planos, porque yo decía, no puede ser que esté rodando en una película James Bond y no se me vea. Hiciste como el consejo de Fernán Gómez en El viaje en ninguna parte, ¿no? Hice, efectivamente. Que no ponga que aparezca tu cara, ¿no? Sí, sí, porque de hecho paso de espaldas. Es de lo único que me arrepiento. Me hubiera gustado girar a cámara ahí, de repente. Pero sí, sí, mi primera película. Tengo que decir que además, claro, yo que ya era muy fan en aquella época, yo sabía que Pierce Brosnan tenía una caravana y tal, entonces yo había observado que él llegaba y venía por un caminito y tal en el último momento, después de que el doble de luces hubiera ensayado todo y tal. Y yo tenía la idea de hacerme una foto con Pierce Brosnan. Pero no una foto cualquiera, sino que me había imaginado yo de espaldas contra él, el plan cartel, ¿sabes? Yo de Chicabón. Panorama para matar. Sí, no sé, algo tipo Panorama para matar, con Grace Jones y tal, pues yo haciendo Grace Jones y tal. O sea, de repente, yo no sé, yo no sé cómo me dio por pensar que yo podría convencerle de hacer una gansada y tal. Y entonces hubo un día que le pillé por el camino. Y entonces iba con un amigo que tenía ya la cámara preparada y tal. Lo teníamos todo muy ensayado. Y entonces me acerqué y le dije, sorry, Mr. Brosnan, could I have a photo with you? Y me dijo, no. O sea, de repente todo su porte británico se vino abajo y me ductó un no con olor a chorizo de pamplona. O sea, de repente no había magia ninguna, ¿no? Y yo decía, joder, digo, yo solo quería una foto. No, no sé, no me parecía para tanto. Había gente por allí mucho más desagradable que yo. O sea, que yo era un amor, pero hubo un subnormal, por ejemplo, que lo recuerdo porque lo vi, que le dijo Gibraltar Español. ¿Tú te crees que se le puede decir a Chris Brosnan Gibraltar Español? O sea, que se joda. Un chico de mi facultad que estaba ahí trabajando de currito. A mí me parece un pedazo de anécdota. Y a mí me parece una anécdota brillante. Además, en Berlín le dices, compartimos escenas y tal. Le dije, compartimos escenas y tal. Sí, luego ya le vi incómodo y le dije, no, no, era una broma y tal. Pero en ese momento aproveché y dije, voy a hacer justicia poética. Y me voy a hacer con él la foto que no me hice entonces. ¿Y te pusiste la espalda? No, no. No, no me puse así la espalda y tal, pero dije, ¿cana y jafa foto, güey? Y me dijo, sí. Entonces, en ese momento, yo pongo la cámara y justo cuando estoy apretando el dedo, o sea, la cámara del móvil, hay alguien, pero justo en ese segundo, o sea, en esa fracción, hay alguien justo detrás haciendo una foto con flash, ¿vale? que se mete en mi foto, entonces tengo una foto en la que se ven dos putas siluetas blancas. Mi foto con Pierce Brosnan está maldita. Está maldita para los restos. Nunca la tendré. No sé si volveré a tener oportunidad de hacerme una foto con Pierce Brosnan. Igual un Spanish Movie 2. Sí, sí, por favor, sí. Oye, una cosa, a ver, haces la obra chanante, haces, bueno, luego fichas por Plutón, ¿no? ¿No? Más o menos, años después. Bueno, habías hecho ya Spanish Movie, Flippy... No, 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 no. Plutón Brevenero es antes que mis películas. Es verdad. Tus primeras películas son estas hasta que Alex te llama para balada, ¿no? Sí. El 2011. 2010. 2010. Se estrena. Se estrena en 2010, ok. Y ahí ya, boom, va. Carlos Arese, actorásico. Y, hombre, eso me pone un poco más en el mapa. Me pone totalmente en el mapa, ¿no? Es protagonista de una película de Alex de la Iglesia que, además, gana en Venecia. Y luego nos cuentas la anécdota, súper anécdota que tienes en Venecia con Quentin Tarantino. Con Quentin, sí. Pero, bueno, cuando te llega el papel ese, Alex te dice, te cojo de actor, tío, y vas a ser el prota de mi peli. No sé. Bueno, lo que pasa es que yo, como venía de rodar con Alex, la serie... De natural. La serie que te... Bueno, claro, el día... Es que con Alex todo es muy raro siempre, ¿sabes? Entonces yo había hecho, pues eso, o sea, lo que verdaderamente me pone en el mundo es Muchachadán. Es, perdón, la hora Chanante. La hora Chanante y después Muchachadán. Y luego Muchachadán. Y entonces yo tenía también, colaboraba en un programa de la radio, en la SER. Y entonces una vez llevaron a Alex de invitado a otro programa de la SER y luego, mientras le estaban enseñando por allí y tal, de repente me vio en una de las peceras que estaba grabando el programa. Entonces luego vino alguien de producción y me dijo, ha venido Alex de la iglesia y dice que quiere hablar contigo. Claro, yo tenía una sección de crítica de cine y Alex acababa de estrenar Los Crímenes de Oxford. Y digo, hostia, ya he dicho algo. ¿Sabes? Como ayer en el programa, en el calor, estás con Jordi Costa, entonces te vienes muy arriba, de repente, ¿sabes? Dices cosas que no piensas. Y yo pensaba, hostia, he dicho algo inconveniente y viene Alex de la iglesia a echarme la bronca. O sea, pero no, en realidad es que venía a hablarme del proyecto de la serie, ¿no? Que decía, hostia, no, es que te he visto en Muchachada Nui y creo que puedes encajar muy bien y tal. Y entonces yo me recuerdo, o sea, yo siempre he tenido una máxima, que es que no se te note el hambre, ¿no? O sea, yo siempre tengo que estar muy cool y tal, pero claro, yo cuando me habla Alex de este proyecto le digo, vale, pues, bueno, envíame los guiones y ya te digo si me interesa. Y yo me estaba oyendo a mí mismo decir esas palabras y le digo, pero tú eres subnormal. O sea, viene a esta iglesia, te está ofreciendo este proyecto. Y yo, ¿sabes? Entonces era el, bueno, sí, envíame los guiones y ya te diré. Y tal, que venía de Muchachada Nui. El caso es que rodamos la serie y en uno de los capítulos yo aparezco vestido de mimo. Entonces, Alex tiene un millón de ideas por minuto, ¿vale? Y todo le sugiere, todo le inspira. Y cuando me vio vestido de mimo, de repente pensó, hostia, qué buena idea un payaso asesino, ¿no? Un payaso que va matando con su pequeño saxofón. Entonces, esta era una de las 3.000 ideas que Alex tiene por minuto. Pero de repente esta idea le cuajó de manera especial. Entonces, al día siguiente, de repente, se le había ocurrido una secuencia. Entonces, era el payaso entraba en un restaurante y una familia se reía de él, porque claro, es un payaso, pero a él no le gusta que se rían de él. Entonces, los acribillaba a todos, ¿no? Decía, se me ha ocurrido esta secuencia. Y yo decía, hostia, cómo mola, qué pasada, ¿no? Y tal. Entonces, poco a poco, se le fueron ocurriendo cosas sobre un payaso, que va de payaso por la vida, y en una ocasión, tomando unos cócteles y tal, de repente se le ocurrió la trama completa de la película, ¿sabes? Fue desarrollando y tal. Y yo no me lo podía creer. Digo, hostia, pero esto es alucinante. Esta idea parecía haber cuajado más que las otras 100.000 que tiene. Y a los pocos días, directamente es que me llegó una primera copia del guión que había escrito. Entonces, fue todo muy natural. Es la primera vez que yo he estado tan desde el germen de una película y que he podido apreciar cómo se va desarrollando, cómo se va gestando, pues eso, desde la idea primigenia. Tú fuiste entonces la idea primigenia, ¿no? La idea primigenia la tuvo conmigo, sí, la tuvo conmigo. Sí, y a partir de ahí la cosa se fue desarrollando. De repente recuerdo que le puse, dije, Alex, ¿has visto, has visto, conoces esta canción de Rafael? La balada de la trompeta y tal. Entonces, Rafael interpreta esa canción en una película que se llama Sin un adiós, que sale vestido de payaso. Entonces, de repente, claro, lo que él me estaba contando me recordó. Y dije, hostia, creo que tiene mucho que ver. Entonces se la puso, Alex flipó, le pareció que era alucinante lo mucho que encajaba esa canción con la película y tal. Y, de hecho, bueno, al final le regaló el título de la canción. En esa no es donde hicieron el pase de la canción y... De la película, dices. Sí. La academia. No sé si es en esa o en Mi gran noche, donde él convence a Rafael para utilizar uno de sus temas, que iba a ser interpretado por otro. Y cuando lo escucha, dijo que era demasiado gay, dijo. Y dice, mejor lo hago yo. O fue en esa. ¿Dónde fue? Esto lo estoy grabando. Sí, sí. Así que ten cuidado. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Bueno, bueno, la película tiene un éxito. La película tiene un éxito brutal. Y gana en Venecia un premio. Bueno, un éxito brutal. Yo recuerdo la primera vez que la vimos con público fue en un pase de la Academia. La Academia de Cine en Madrid. Y el pase había sido muy frío, la verdad. Había sido muy desolador. La película termina. Entonces es verdad que la película termina en bajo porque es muy dramática y tal. Entonces, pero con eso y con todo, yo había notado como una frialdad a la hora del recibimiento y tal. Entonces yo salí con un poco de bajón de ese pase, la verdad. Pero dos días después estábamos en Venecia presentando la misma película y la energía fue completamente diferente. O sea, ya cuando estás durante la proyección, tú ya notas. O sea, hay una cosa mágica, hay una cosa catárquica rara cuando estás viendo una película y es que tú sabes lo que le está pareciendo a la gente. O sea, tú notas vibraciones entre el público. Sobre todo cuando la sala está llena. Cuando la sala está llena, tú notas si ha habido risas donde tiene que haberlas, si ha habido sorpresas. O sea, notas las vibraciones. Y viendo la película en Venecia, nosotros ya teníamos la sensación, o yo por lo menos, estaba teniendo clarísimo que la película estaba encajando de otra manera, completamente diferente. Y efectivamente termina la película, de repente se pone todo el mundo de pie, empiezan a aplaudir rabiosamente. Y el primero que aplaude y el primero que se pone de pie y el que se gira hacia nosotros y se deja las palmas allí arrancando aplausos es Tarantino. Entonces, claro, yo con esto ya estaba apagado, ¿sabes? De sobra. Luego, efectivamente, nos dieron dos premios a la película, mejor guión y mejor dirección. Los dos para Alex. Pero claro, para mí que era mi tercera película, el ver tu nombre entre la lista de posibles candidatos, junto con Stephen Dorff, y no recuerdo que nosotros había ese año, para mí era todo un impacto, ¿sabes? Estar allí y decir, hostia, se perfilan como posibles ganadores a mejor actor, tal, y estaba ahí tu nombre, no me lo puedo creer. Pero esto cómo es posible. Y, bueno, al final fue que no. Pero la película le da un nuevo impulso. En España vuelve otra vez a subir en los cines después del premio. No, es que todavía no estaba estrenada en los cines. No, 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 no. No, realmente la película, hasta donde... Había tenido pases en Madrid. Había tenido pases, pero en pases privados. Era en la academia y tal. Que no fueron bien acogidos, efectivamente. Yo tuve la sensación de que se recogieron con mucha frialdad. No, sobre todo porque tú al final, o sea, cuando termina la película nadie viene a decirte nada. Algo pasa, ¿sabes? Y cuando nosotros habíamos proyectado la película en Madrid, la gente se iba como, bueno, parece que refresca, ¿sabes? Entonces, eso yo que sé, regular. Pero de repente Venecia fue otro mundo. Fue otra historia y tal. Y de hecho hay un vídeo en YouTube en el que pone, balada triste de trompeta de Venecia. Entonces, creo que graba los cuatro primeros minutos de aplauso según termina la proyección. Entonces, de repente la persona que está grabando hace un zoom, graba a Tarantino, que está ahí enfebrecido, aplaudiendo. Y de repente hay un barrido. Y estoy yo, emocionado, junto con Carolina, con Alex y tal. Y, bueno, estoy en el mismo plano que Tarantino. Bueno, luego te lo presentan, ¿no? Y luego, no es que me lo presenten, es que... Baja por él, ¿no? Claro, yo cuando fui a Venecia, bueno, fue una movida porque yo estaba rodando, ¿no? Y en lo que estaba rodando no me querían dejar ir a Venecia. Y yo decía, pero bueno, pero vamos a ver. O sea, estáis locos, vamos a poner las cosas un poquito en perspectiva. O sea, tengo una puta película en Venecia. ¿Cómo no me vais a dar tres días para que me vaya a Venecia? No, es que... Pero, bueno, entonces Alex tuvo que hablar con el productor y tal. Y al final conseguir. Pero claro, fui para la proyección. Pero luego tuve que volver para seguir rodando a Madrid. Lo que pasa es que los premios eran ese fin de semana. Entonces, ya sin que me lo pagara la productora, yo por mi cuenta y riesgo decidí volver a Venecia porque pensaba que en algún momento era posible que coincidiéramos con Tarantino, que era lo que a mí más ilusión me hacía en el mundo. Durante el festival, tengo que deciros que Venecia no es un sitio barato. Pero aún así, yo me fui allí haciendo acopio de todos mis ahorros dos noches más para estar allí en la entrega de premios. Entonces, la entrega de premios fue bien, nos dieron dos premios. Y luego hay un pequeño cóctel al que solo asistimos los nominados y los entregadores. Entonces, yo sabía que en algún momento iba a aparecer Tarantino por allí. Y yo estaba nerviosísimo, ¿sabes? Por allí, o sea, de repente estaba Helen Mirren, estaba Danny Elfman, ¿sabes? Y yo los miraba como si fueran figurantes. O sea, yo estaba pendiente de que en algún momento iba a aparecer por allí Tarantino. Y claro, también piensas, joder, qué ganas tengo de hablar con él. Pero, ¿qué le vas a decir a Tarantino? O sea, tú no eres nadie, ¿qué le vas a decir? Me encanta tu cine, o sea, otro más. O sea, es un mongólico más que llega allí a babearle y tal. Entonces, yo no sabía, no sabía que, no sabía, solo sabía que quería hablar con él. Pero que tampoco quería que me despachara así rápido. Entonces, de repente aparece un enjambre de gente y en medio de todo ese enjambre está Tarantino. Y claro, yo ahí todo nervioso pensando, hostia, que le... ¿Cómo voy a...? ¿Sabes? Había tantas personas a su alrededor dirigiéndose a él que no sabía de qué manera. Y no hizo falta porque él de repente me vio y me reconoció de la película. Y me dijo, you are the sad clown, you are the sad clown. Y entonces, él vino a mí, estuvimos ahí hablando diez minutos, no sé lo que me dijo. También te digo, o sea, es que me vamos... Habla mil por horas, ¿no? Claro, él con ese rollo que tiene tan, sabes, tan teatral, tan sobreactuado y tal. Pues nada, ahí estaba yo hablando con él. Hay fotos que, para dejar constancia de que verdaderamente estoy hablando con él, desgraciadamente no tengo ninguna tan mágica como la tiene Tayafé, que no sé si sabéis quién es Manuel Tayafé, pero es un personaje... Viene el viernes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, por la... Claro, por el lamentable, claro. Efectivamente. Bueno, pues Manuel Tayafé, para los que no lo conozcáis, es un actor secundario mítico que trabaja en prácticamente todas las películas de Alex porque tiene mucha amistad. Es un tío de Cádiz, con mucha gracia. Y entonces, de repente, él tiene una foto dándole un beso a Tarantino, que eso sí, reconozco que me da envidia, ¿sabes? Y Tarantino está así como con cara circunspecto recibiendo un beso de Tayafé. Y pues se lo vamos a preguntar cómo fue ese... Sí, sí, pregúntale. Pregúntale, porque además hay fotos también. Y esta es mi anécdota con Tarantino. Luego él se fue, me dijo, ah, no, no, la película, tal, no sé qué. Bueno, no me acuerdo muy bien lo que me dijo porque yo entré en éxtasis... Hasta que vuelve a Calavera contigo aquí. Hasta que vuelva aquí a Calavera. Estamos en ello, ¿no? Sí, nos está costando, pero yo no pierdo la esperanza. Llamamos todos los días. Oye, y de ahí, Musa, eres la Musa de Alex. ¿Cuántas películas tienes con él? Hombre, no, hay gente que tiene más, ¿eh? Sí, pero de Prota, creo que eres el Prota que más ha repetido con él. No, 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 no. ¿Por qué no? No, porque yo Prota considero que solo soy de una. No, y mi gran noche eres Prota, tío. No, hombre, Prota... ¿Pero eres el que más metraje tienes? No. ¿Y resuelves la peli? Como que no. Te agradezco, así que... Pero no, yo creo... O sea, mi gran noche... Los mejores chistes son los de los tuyos. No, eso sí. Es con Rafael. Estoy con Rafael, que eso no me lo quita nadie. Que, por cierto, está aquí, Rafael. Está aquí, sí. Y estás en tu hotel. Está en mi hotel, Rafael, porque me lo he encontrado hoy. Le diste un besito. Sí, le he dicho, papa. Porque, claro, yo como hacía en la película, hacía de su hijo. Y desde entonces ya hemos cogido el rollo. Él me llama hijo y yo le llamo papa. Y sí, de repente me lo he encontrado en el hall. Y es que está aquí, por los premios de cadena dial, que se están ahí haciendo la competencia. ¿De qué competencia? Bueno, aquí estamos en la orden. Y nadie me lo ha encontrado. Digo, coño, papa. No, pero si es verdad que... ¿Cuántas pelis llevas con Alex? Cuatro, creo. Cuatro. Creo que cuatro. No, pero hay actores que debe llevar como diez. Pero lo que pasa es que tú tienes papeles más gordos. Sí, es posible. Bueno, Alex te adora. Estuvo aquí el otro día y dice... Carlos, lo voy a fichar ahora para la próxima. Bueno, eso dices siempre. También te digo que a Alex se le olvidan los compromisos que va adquiriendo. ¿Los compromisos se le olvidan? No me digas eso. No, o sea, a mí me ha ofrecido papeles que le ha ofrecido con suerte solo a otras cinco personas. No, no, esta película cuando salga y tal. O sea, yo te lo juro, recuerdo una vez hablando con Arturo Valls. Dice, ah, qué guay, porque está hablando con Alex y me ha dicho que tiene una película en la cabeza y tal, que si la hace, que la va a hacer conmigo. Ah, qué guay cuál es. Entonces me cuenta la trama y digo, pero si se la va a hacer conmigo. El cabrón. Y dice, ¿en serio? Entonces ya veréis vosotros qué coño tiene que ver Arturo Valls conmigo. O sea, que es que a Alex le vale todo. Le cabe el ave, ¿sabes? Venga, el que sea, que vaya pasando. Coño, a Alex, un mínimo de coherencia, ¿no? Bueno, pues así es, Alex. Oye, nunca te ha dado por escribir... Has hecho mucho guión de cómic. Has hecho mucho cómic. Y además eres fan del cómic total. Eres uno de los grandes fans de Ibañez. Sí. Y yo creo que de los pocos que tiene una lámina entera dedicada a Ibañez... Tengo más de una, ¿eh? Tengo más de una, cabrón. Tengo más de una. Hay coleccionistas, por lo menos un coleccionista que tiene más originales de Ibañez que yo. ¿Eres de los pocos que has visto Valor y al Toro como se hizo originalmente? Sí, sí, sí. O sea, ese tesoro que está... Sí, sí, sí. Es una de esas historias que para mí tiene mucho significado que a lo mejor empiezo a contarle a vosotros, os la suda por completo. Bueno, pero conocemos la historia, conocemos el cómic, ¿no? Valor y al Toro, quizá uno de los cómics más famosos de Ibañez, ¿no? Claro, Ibañez, o sea, Mortadillo y Filemón nacen en el 1958, pero a partir del 69, Ibañez empieza a hacer álbumes histori... Lo que aquí conocemos como historietas largas, ¿no? Entonces, las dos primeras y las más recordadas son el Sulfato Atómico y Valor y al Toro. Entonces, Valor y al Toro es del año 70 o 71 ahora mismo, no me acuerdo. Y el caso es que yo había leído que Valor y al Toro en realidad no había nacido como una historieta de Mortadillo y Filemón, sino que Ibañez, que estaba hasta el culo de Bruguera, porque le pagaban muy poco y tal, había decidido que iba a presentar otra historieta con otros personajes a otra editorial y que se iba. Entonces, esa historieta es lo que luego fue Valor y al Toro y la empezó con unos personajes diferentes. Y resulta que en un momento dado, Bruguera quiso sentarse a negociar con él y le dijo, no, venga, vamos a llevar un acuerdo y tal. Entonces, Ibañez le pensaba que el acuerdo iba a ser que le iban a ofrecer un 10% más por página o alguna historia y dice que directamente le duplicaron el precio por página. Entonces, él se quedó contento y se quedó. Y como a Ibañez no le gusta trabajar de más, o sea, le gusta utilizar todo lo que hace, de repente tenía como, no se sabe exactamente, pero deben ser en torno a ocho páginas dibujadas con otros personajes y dijo, bueno, pues esto lo voy a reutilizar como una historieta de Mortadillo y Filemón. Entonces, lo que hizo es, encima de esos personajes, recortó unas cartulinas, las pegó encima y dibujó a Mortadillo y Filemón donde estaban los otros dos personajes, porque los otros dos personajes repetían el esquema de dos detectives que uno era el jefe del otro. O sea, que era muy fácil. Y desde que yo descubrí, desde que yo me enteré de esa historia, toda mi obsesión fue descubrir qué personajes había ahí debajo. Eso fue un rumor que todos sabíamos de niños, pero que tú me confirmaste porque yo hasta la fecha pensaba que seguía... Pero tú lo sabías, yo es que hasta que no leí una entrevista que le hicieron... Sí, porque había un rumrum porque, si te acuerdas, empiezan vistiendo diferente. Y eso, a no ser que te fueran a los clásicos, en aquella época ya vestían de forma ortodoxa con sus colores y tal, y de repente en esa historia estaban diferentes. Y todo, bueno, había un rumrum. Efectivamente, hay pistas, me estoy poniendo muy técnico, ¿vale? Pero hay pistas en esas primeras hojas que dan a entender que algo pasa. Por ejemplo, todos los que habéis leído de TVOs, sabéis que Mortadillo, cuando se disfraza, la cara sigue siendo de Mortadillo. O sea, Mortadillo se disfraza de elefante, pero la cara del elefante o la cara de Mortadillo está en la trompa, o se disfraza de lo que sea, y la cara siempre es de Mortadillo. Pero aquí, al principio, Mortadillo se disfrazaba de cocodrilo y no tenía cara de Mortadillo, era un cocodrilo. Entonces esto llamaba un poco la atención. ¿Y por qué? Pues porque el personaje que era una réplica de Mortadillo, que también se disfrazaba, o sea, porque Ibañez decidió calcar el esquema de sus personajes, cuando se disfrazaba no conservaba la cara, ¿sabes? Decidió que, bueno, pues que si se disfrazaba de cocodrilo tenía aspecto de cocodrilo puro y duro. Entonces a mí esto me extrañaba y tal. Y después de leer esta entrevista dije, hostia, o sea que lo que más me llamó la atención es que esos personajes seguían debajo de las planchas originales, ¿sabes? Porque podía haberlos recortado y haber puesto otros, pero no, lo que hizo fue pegar encima. Y entonces, en una ocasión, precisamente por rodar una película, el grupo Zeta es la empresa madre que tiene por un lado Ediciones B, que era la editorial que en aquel entonces publicaba los teóricos de Mortadillo, y también tenía Zeta Cinema, que era una productora de cine. Entonces hicieron una película, me llamaron para hacerla y tal, y yo dije que sí, pero que a cambio quería ir a ver los originales que conservaban de la editorial Bruguera, que yo sabía, porque había oído hablar, que los conservaban en una especie de búnker y tal, una cosa rarísima, donde los habían comprado de la antigua editorial Bruguera en el año 86, ¿sabes? Y llevaban allí, muertos de risa, pues como 25 años. Y allí siguen, ¿no? Allí creo que ya no están, creo que ya no están. ¿Están expuestos? No, no están expuestos, están desaparecidos del mapa, efectivamente, pero yo tuve oportunidad de verlos, entonces llegué allí, me enseñaron... Bueno, tengo que decir que alguna de estas páginas de Valor y el Toro ya se había expuesto, pero claro, tú la ves enmarcada, tal, entonces lo único que se había podido confirmar es que efectivamente encima de los personajes había cartulinas pegadas, ¿no? Donde estaban dibujados Mortadillo y Filemón. Pero cuando yo fui allí a ver estos originales y tal, una de las páginas que me tenían allí de muestra era una página de Valor y el Toro. Entonces enloquecí, enloquecí y entro, por favor, tenéis un flexo, tenéis un flexo. Y entonces me bajaron un flexo, es profesor, y cuando lo puse a la luz del flexo salieron los dibujos, los personajes originales y, claro, yo hice fotos con el móvil de todo aquello, ¿no? Y los presenté luego en una entrevista que le hice a Ibáñez en un saludo del cómic en Barcelona. Entonces puse la primicia. Nadie que no fuera a Ibáñez había visto o recordaba esos personajes. ¿Qué te dijo Ibáñez cuando le enseñaste aquella labor de espionaje? Bueno, es que Ibáñez no... Igual. Sí, en el fondo es una persona que le da igual. O sea, él no tiene concepto de sí mismo como de artista. Él tiene concepto de sí mismo como de obrero, que está allí y que si hace unos dibujos le pagan. O sea, pero no tiene... Él sabe que hay mucha gente siguiendo su obra y tal, pero cuando hablas con él, él no tiene concepto de artista, es de las personas. Y de hecho a veces incluso casi te diría que le molesta estar hablando, ¿sabes? De... O sea, no le encuentras cómodo hablando de la trascendencia de su obra y tal. A ver, de Ibáñez puedes tener... Puede ser el segundo que más tenga de España, más o menos. ¿Originales? Original. No, dibujos originales. Sí. Probablemente publicaciones sea el que más. El que más pela. Yo creo que es que Ibáñez empieza a publicar... O sea, Mortale y Flemons es del 58, pero él empieza publicando profesionalmente en el 52. Más otro dibujo que tiene publicado como fan en el año 48 en una revista y tal. Entonces, antes de llegar a Bruguera, yo he calculado que tiene unas 500 colaboraciones en diferentes revistas anteriores. A mí me faltan dos de esas... ¿No te faltan dos telas? Me faltan dos, sí. Y luego de todo lo que ha publicado después, tengo prácticamente todo, exceptuando cosas que son francamente jodidas, como cosas de promoción, cosas que ha hecho para otros países. En México hice unos posavasos que son inencontrables. En el año 82 había una galleta que se llamaba Mortadello 82 y cada envoltorio traía a Mortadello disfrazado como si fuera un jugador de fútbol de una selección diferente y tal. Claro, conservar los envoltorios de las galletas del año 82 es complicadísimo. Han pasado 40 años. Todas esas cosas son muy difíciles. A mí lo que me extraña de todo esto, porque es que eres un megalómano, porque tienes Mortadello, pero es que además el libro que presentamos el próximo sábado, tienes una colección de fotografía post-mortem, que puede ser una más... a lo mejor no la más importante, pero sí es bastante importante, ¿no? Por lo menos en España. ¿150 fotos? Sí, sí, en torno a 150 fotos. ¿Originales, claro? Fotos originales, sí, de fotografía post-mortem. Pero esta es una de las partes de mi colección de fotografía. Porque luego tienes otra colección, de primera comunión. Tengo una colección todavía mayor, que es fotografía de primera comunión anterior a la guerra. Anterior a la guerra, es decir, después de la guerra no los quieres. Es que después de... a mí la fotografía antigua me gusta porque tiene una calidad especial. O sea, a partir de los años 30-40 la fotografía se populariza mucho porque aparecen las primeras cámaras para usuarios. Entonces, la fotografía de entonces ya pierde calidad y tal. Pero la fotografía anterior a la guerra, que además por norma general tenía un negativo mayor, estaba hecha por profesionales, en unos estudios, con unas movidas, con unos fondos, tal... Tenía otra calidad. Tenía otra calidad y sobre todo cuando eran cosas hechas para el recuerdo, como las comuniones, las bodas, tal... ¿Por qué la comunión? ¿Qué te llama tanto la atención para tener otra fotografía? A mí que me gusta mucho el mundo vintage y que me gusta mucho la foto antigua. Bueno, las fotografías de comunión cumplían con el rollo de que eran foto antigua. No eran muy caras, porque claro, fotografía de comunión... Las que son más caras son de las que hay menos. La fotografía post-mortem es mucho más cara que la fotografía de comunión. Fotografía de comunión es fotografía que puedes encontrar en cualquier rastrillo, en cualquier feria. Las hay a patadas y no son muy caras. Entonces, eso para mí, que era un chico coleccionando de veintipocos años, me permitía tener una pequeña colección. Y luego, además, tienen algo especialmente dramático. O sea, que a lo mejor una foto de paisaje a mí no me transmite tanto como... Esas fotos de comunión de esos niños tan pequeños, metidos en mitad de una historia que no terminan de comprender, porque al final, cuando eres pequeño y vas a hacer la comunión, tú no entiendes nada. Has oído campanas, pero no sabes dónde. El Espíritu Santo, la Virgen María... No entiendes la relación de nada. Entonces, tú estás ahí, solo sabes que es una cosa muy importante, lo cual le da gravedad y te asusta un poco. Pues imaginaros antes de la Guerra Civil, cuando todo era mucho más dramático, cuando todo era sepia. Y entonces, sobre todo las niñas, que tienen esos trajes tan historiados, con tanto miriñaque, con tantas puntillas, con tantos tules, de repente muy serias. No, no, ponte seria, tal. Están casi asustadas, ¿no?, de recibir la visita del Señor. Pero el Señor, ¿pero qué Señor? ¿Y a qué viene el Señor? Entonces, sin embargo, la foto es alucinante, porque es muy nítida, tiene una calidad espectacular. Generalmente se montaban sobre unos marcos que tenían relieves, ¿no? Relieves de motivos religiosos, cruces, imágenes de Cristo y tal. Venían con un papel vegetal que las protegía. Entonces, muchas de ellas están dedicadas por las niñas, con esa letra antigua, ¿no? Con esa letra de antaño. A mis queridos tíos, no sé qué. ¿Tienes algunas? Sí, bueno, muchísimas. Tengo, de, claro, de fotografía a Bruce Morten tengo unas 150, pero de fotografía de comunión tengo unas 6.000. ¿6.000? Sí, 6.000 y porque ya no sigo comprando porque ahora todos mis ahorros los dedico al cómic antiguo. Pero, claro, es que es una colección que no acabas nunca. Wow. Bueno, además de todo lo que eres, colecciones de tantas cosas diferentes. ¿Y no hemos hablado de las figuritas? Muñecos, tengo millones. Tienes millones y todo en el blister, ¿no? Yo soy el típico enfermo de manual que se los compra y no los saca del blister. Pero, claro, es que el cartón con el blister ya es una figura espectacular. O sea, es algo francamente alucinante. Con esos cartones, con esos dibujos, con esas... La figurita ahí, no, no, para mí es un todo. Para mí es un todo. La única, o sea, la historia es que, claro, en su día, o sea, conservar una figura en su blister de los años 70 es algo muy complicado porque en los años 70 esas figuras eran para niños y los niños jugaban con ellas. Pero hoy en día eso ya no es para niños. Eso es ya para coleccionistas con los huevos negros como yo que lo que quieren es atesorar eso. Entonces, claro, ya no es tan especial porque todas esas figuras, el 90% de la gente que los compra los sigue conservando en su blister. O sea, ahora mismo lo verdaderamente rompedor, lo verdaderamente primero sería abrirlos y jugar con ellos, sí. Oye, te vi una foto una vez que me enseñaste y tenías un sillón a tope y lleno y no sabías ni dónde meterlo. Bueno, sí, eso era hace años, ahora tengo el doble. Ahora tengo el doble y eso es solo de una de las colecciones de figuras, sí. Que es una imitación. ¿Os acordáis de los muñequitos de la grada de las galaxias que había en los 80? Que eran figuritas de 10 centímetros. Los de Kenner. Los de Kenner, de figuritas de 10 centímetros con 5 puntos de articulación, la cabeza, los brazos y las piernas. Y, bueno, pues un diseño así torpe y tal. O sea, de repente la princesa Leia parecía Chevaca, ¿sabes? Una cosa como tosca. Si encontrabas el cuerpo de uno, lo encontrabas en otro. Claro, de repente habían utilizado el mismo pecho para varios y tal. Bueno, pues hay una casa actual que, siguiendo ese estilo de muñecos, han comprado un millón de franquicias y cada semana sacan como 10. Los tengo todos. Y cada vez que va a la tienda de Tito, a la comixería se compra... Bueno, te compras la hostia. Bueno, la última vez que estuve... Mañana quieres ir. Mañana quiero ir. La última vez que estuve encontré ya una cosa que es como de enfermo, pero nivel pro, absoluto. Que son unas figuras de la guerra de las galaxias, pero hechas en estilo japonés medieval. Sí, ¿no? He oído por ahí, sí. Claro, Dani, otro enfermo. No, creo a quién sí, ¿no? Pues... Pues... Pero son una pasada el nivel de detalle, la articulación. O sea, es una locura. Yo no las conocía. Pues mañana te vas a llevar una sorpresa. Porque ha traído unas nuevas también. ¡Oh, no! Sí, 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 sí. Mañana te vas a llevar una sorpresa. Pero luego está el drama... O sea, después de todo esto tan lúdico y tan divertido, está el drama del espacio. O de pagarlo. Pero bueno, el drama de pagarlo es otra movida. Porque no lo pagas, no lo tienes, ya está. Venga, lo asumes y tal. Pero cuando toda tu energía está en comprar esas cosas, llega un momento que tu casa ya no da abasto. Y eso es una tragedia de la que nunca se ha hablado. Y creo que podría ser una categoría en los Oscars. Tragedia de persona que acumula cosas y no le acaban... Que tienes que comprar otra casa ahorita. Sí. Entre Mortadelo y Tela. Sí. Bueno, Mortadelo. No solo colecciono Mortadelo, que es lo peor. Sí, también. Pero conocí otros cómics. Comic Book Americano, yo qué sé, sí. Millones de cosas así. Bueno, pues Tela. Todo, sí, sí. No colecciono más cosas por falta de espacio. Quiero preguntar una cosa. No solo eres padrino de nuestro festival, sino de algún otro también en Península. ¿Qué tienen los festivales, Carlos, que te gustan tanto? Porque además, cuando en Madrid Daní te veía consumir Nocturna, te sentabas como uno más, te encanta vivir el mundo del festival y este cine alternativo, el cine este, que solo se puede ver aquí. ¿Qué tienen los festivales, que no tienen el cine convencional de viernes o las plataformas? Pues que me dan de comer durante una semana. Me tratamos como rey también. Me tratan bien, me llevan, me traes... Bueno, cuando consumes este cine, pues te encanta, no te pierdes pelis cuando vas. Sí, fíjate, claro, todos los festivales son los que invitan, a ver si por norma son de género fantástico. O sea, de repente, el festival de cine religioso, no sé qué, pues no me llevan. No, pero tú eres un invitado que cuando te invitamos quieres ver pelis. En cambio hay otros que, bueno, llévame cuando me toque la actividad, pero no, tú quiero ver estas. Claro, a mí es que me gusta mucho el cine de género. A mí me gusta, me gusta implicarme y me gusta verlo y me gusta... ¿Qué es lo último que has visto así que te haya dejado loco? Este año, mi película favorita es muy polémica, ¿vale? Porque hay gente que la odia. O sea, yo tengo un amigo que me dijo, me salí del cine. Subnormal. A mí me encanta, creo que es la película más divertida de este año. Maligno. ¿No la habéis visto? ¿A que no ha llegado? ¿No ha llegado? Ah, sí ha llegado. No os gusta. Está en Movistar. O sea, está en Movistar ya. Tienes que pagar, pero está en Movistar. Está en la hecha de alquiler. He notado una recepción un poco fría. La habéis visto y no os ha molado, ¿o qué? Tú sí, a tope, a tope. A él solo le gustó. A ti también, a vosotros bien. Vale. Los demás no la habéis visto. ¿Alguien la ha visto y no le ha gustado? No. Es que no me puedo creer que esa película no guste. O sea, yo cuando me dije... Yo he dejado de hablar a mi amigo este que me dijo que es el cine. No me mereces. Yo no la he visto. Lo dije. A mí me parece... Con James Wan, porque es de James Wan, me pasa una cosa. Y es que sus películas más reivindicadas, o más que la crítica ha resaltado más, son las que menos me gustan. O sea, a mí The Conjuring... ¿The Conjuring es suya o es solo producida? Es que ya me lío. No, no acuerdo, Dani. Es de él. Es suya dirigida, ¿no? The Conjuring no me dice nada. Anabel es producida, ¿no? Sí, es producida. Pero es producida. Tampoco es mi rollo. Y, por ejemplo, os diré, con Show me pasa una cosa curiosa. Show me gusta, pero me gustan más las secuelas. Porque son más gores, claro. Entonces, Show es una saga que yo hace tiempo ya perdí la esperanza de entender, porque la trama es imposible. O sea, es imposible de seguir. Pero como que Jigsaw ha muerto, pero ha vuelto... Pero no sé. Es imposible. Da lo mismo. Yo lo que quiero es que haya un montón de gente que muera de la manera más original posible. Y eso, Show me lo da con creencia. Si te he visto pedir comis a Tito, dame comis gore. Sí, sí, sí. El comi también te va a gore. Sí, sí, sí. Bueno, aquí, Carlos, te atreves con el público, porque aquí tenemos la costumbre de abrir micro con los clásicos, con invitados. No hay miedo. Sí, no hay miedo. Bueno, que se atreva a hacer una pregunta a Carlos y, no sé, quitarse a lo mejor una espinita que tiene con él. Venga, levante la mano y pasamos micro rápido. Mira, aquí hay un señor que igual conoce. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Viní. Encantado, gracias. Que estés con nosotros aquí, por fin. Gracias. Bueno, no hiciste... no has participado en una película de 007 oficial, pero fuiste el villano de Anacleto. Sí. Cuéntanos un poco... No, pero perdona, he participado en una película de James Bond oficial. Sí, bueno, pero... O sea, que no tenía frase. Bueno, pero bueno. Pero estar estaba... Sí, pues os voy a... os voy a... os voy a abrir mi corazón, ¿vale? Con Ruiz Caldera también, ¿no? Con Ruiz... con Javier Ruiz Caldera, sí. Os voy a abrir mi corazón. Creo que es la película en la que peor estoy, francamente, sí. ¿No te gusta verte ahí? No. ¿Y por qué? Pues porque mira que me hizo ilusión cuando me lo dijeron, vas a hacer del villano. En un principio el villano iba a ser el jefe de Anacleto, pero al final dijeron, no, tiene más sentido que sea Vázquez y tal, pero bueno, en cualquier caso lo iba a interpretar yo. Claro, estoy... O sea, que si hiciera una película de Anacleto era una cosa que me hacía mucha ilusión, porque además Anacleto no es un personaje que tenga muchos elementos con los que puedas jugar. O sea, verdaderamente solo tiene dos personajes fijos, que son Anacleto y el jefe. Bueno, el jefe empieza a ser fijo a partir de una época, pero originalmente estaba solo Anacleto. Y los paisajes desérticos, o sea, realmente no tiene nada más a lo que te puedas aclarar el tema de que es un agente secreto, pero nada más. Entonces me hizo mucha ilusión, me hizo mucha ilusión que Javi contara conmigo, pero claro, yo ahí estaba haciendo de... o sea, mi némesis era Imanol Arias. Entonces a mí, claro, como se suponía que éramos enemigos de toda la vida y tal, Imanol tiene como 20 años más que yo. Entonces a mí tuvieron que avejentarme. Y igual que en Spanish Movie, yo también estaba avejentado, pero era otro tipo de comedia, era otra historia y tal. Creo que Anacleto es una muy buena película de acción, con unas escenas rodadas impecablemente, como siempre roda Javi, en la que todo está muy bien, técnicamente todo está muy bien, los personajes funcionan y francamente creo que lo peor que está en esa película soy yo. Yo no lo creo, pero... Bueno, pero tú porque me haces aquí un poco la rosca y tal, con sus amigos y tal, pero francamente no me vi... o sea, yo me veo y no me creo. Y una cosa que no te hemos preguntado, te llama Almodóvar, tío. ¿Cómo fue aquella llamada? Sí. De repente, Rín, Rín, hola, soy Pedro. Bueno, es que no llama a él, te imaginas que llamar a él sería muy fuerte. Ahora sí te llama para su fiesta. No llama a él, pero sí, nada, pues de repente me... Pues fue muy... joder, es que os contaría tantas cosas si no hubiera grabado esto. Esta tienes que contarla cuando te llamó. Sí, nada, pues de repente un día estaba, recuerdo que estaba ensayando, fíjate qué absurdo, pero me acuerdo perfectamente, estaba dando una clase de esgrima para Guila Roja. Y entonces estoy ahí en la clase de esgrima y de repente me llaman y me dicen, hola, mira, que te llamamos del deseo porque nos gustaría que hicieras una prueba para la próxima película de Pedro. Entonces, claro, a partir de ahí la clase de esgrima se fue a tomar por culo, o sea, estaba ya con la cabeza en otro lado. Estaba corriendo. Y nada, y entonces pues me presenté allí, nervioso. Joder, una prueba de Almodóvar. Porque además Almodóvar yo sabía que hacía castings muy exhaustivos y que de repente había papeles para los que pasaba muchísima gente por allí y tal. Y nada, recuerdo el día que llegué al deseo, me subieron allí a la cocina y tal, y me dijeron, bueno, pues, nada, tal, me dijeron la directora de producción, me dijo, mira, te voy a dar consejos, ¿vale? Si tú propones algo y Pedro te dice, bueno, mejor que no lo hagas. O sea, me iba dando instrucciones, ¿no? Cómo podía interpretar algunas respuestas y tal. Entonces, pese a que yo había ido muy nervioso, en realidad, fue una de las pruebas de castings más fáciles que he hecho nunca. Porque yo estaba con Javier Cámara, que él ya tenía su papel en la película, y estaba allí para leer sus diálogos conmigo, ¿no? Y todo esto en el despacho de Pedro, con Pedro delante. Entonces, Pedro te decía, bueno, pues, este personaje es tal, este es cual. Me pidió un registro con el que yo ya me sentía familiar, que era como, aquí no eres actor, ¿vale? Aquí eres como una persona a la que todo esto le pilla de lejos, que de repente se ha encontrado con una película y se va a quedar. Entonces, todo eso me recordaba al papel que jugaba un poco Chus Lampreado en sus películas, ¿no? O sea, que era una actriz, pero de otro método. Como una señora que pasaba. Claro, era prácticamente una señora, entonces él me estaba pidiendo algo así, y yo con eso me sentía como cómodo y tal. Pero me decía, bueno, entonces, bueno, pues nada, lees el papel y tal. Y yo empezaba a leer mi frase, y cuando llevaba tres palabras, de repente oigo una voz por encima, y es la voz de Pedro. Porque Pedro, o sea, en el momento que empieza a leer sus diálogos, no puede evitarlo, y se lanza, y se pone a hacerlos él, como quiere que los hagas. Y entonces llega un momento que tú te callas y le dejas a él hacerlo, ¿no? Y entonces decía, bueno, venga, ya, ahora lo lees tú y yo ya me callo. Entonces yo empezaba, y volvía a ocurrir lo mismo, exactamente, ¿no? Entonces, de repente, como a las cinco veces que Pedro había leído el texto, me dijo, bueno, pues muy bien, venga, nos vemos en otra prueba a las margaritas y tal. Entonces, dije, joder, qué fácil, ¿no? Qué sencillo. La hizo él. La hizo él, la hizo él, exclusivamente. Y sí, porque igual que hay otros directores que te dejan más libertad y que les gusta que trabajes el personaje o que propongas o que tal, cuando tú trabajas con Pedro Almodóvar, tu labor es acercarte lo más posible a lo que él ya tiene en la cabeza, que por norma general es algo muy estricto. Algo en unos márgenes muy estrechos. Y en cualquier caso, si cambia algo a lo largo del proceso de ensayos, lo cambia él. Tú no. Tú no. Y hay gente que trabaja incómoda con este sistema, pero yo la verdad es que me encontré a gusto. Es que además, estando rodando con Pedro, te llaman para ir a rodar con Rildy Scott. Y no, ¿y qué pasa? A ver, pues, que no, cuéntalo. O sea, es, pues efectivamente estoy rodando la película de Pedro Almodóvar y de repente me llaman y me dicen, mira, queremos contar contigo para una película que va a dirigir Rildy Scott y que protagonizan Penuelo Pecruz, Javier Bardem, Cameron Díaz, Brad Pitt, Salma Haye y tu secuencia es con Fassbender. Entonces yo ahí... El consejero, ¿no? Yo, The Counselor, sí. Y claro, yo ahí pues me desplomo. ¿Y qué pasa? Que estaba rodando la de Pedro Almodóvar. Entonces, ¿cuántas veces me voy a encontrar en mi vida con que tengo que decirle que no a Rildy Scott porque estoy rodando con Pedro Almodóvar? Francamente son cosas que ocurren una vez en la vida, pero le tuve que decir que no. Que también tengo que deciros que me ofrecieron un papel de un tío, o sea, yo en aquel momento tenía como 35, me ofrecieron el papel de un tío que tenía más de 60 años. Que digo, pero coño, vale que me conservo mal, pero hostia, ya poner un límite, ¿no? No lo hacía Rubén. Porque es que ya me venía de hacer... Lo acabó haciendo Rubén Vlades. Sí, lo acabó haciendo Rubén Vlades. Me ofrecieron ese papel, hice unas pruebas y tal, me cogieron y a la hora de la verdad no pude hacerlo, tuve que decirlo. Entonces cogieron a Rubén Vlades, me ofrecieron otro papel más pequeño y tampoco pude hacerlo. Y eso lo hizo Fernando Cayo. Antes de pasar al público otra pregunta, le voy a decir a algún amigo, Patricio Porfi, ¿podrías traer mi mochila que está en la sala 1 que tenemos un regalo para Carlos y se me quedó allí? Gracias, Patric. Te dije que tenemos un regalo para ti de calavera y... No sabía que me lo iba a ir a dar aquí. Te lo vamos a dar aquí ahora. Además te lo tienes que poner cuando te lo... Espero que no sea un tanga. Un tutu. Bueno, alguien más, venga. ¿Quién quiere hacer una pregunta a Carlos? Venga, por allí... Hola, buenas noches. Hola. Antes fuera con un compañero del festival estábamos reivindicando una película que quizá no tuvo el reconocimiento que para nosotros merece, que es Los lobos de arga. Y era para ver si podías contarnos cómo te involucraste, anecdotario y todo este tema. Pues yo efectivamente pienso lo mismo que tú porque Los lobos de arga es una película a la que le tengo mucho cariño que pasó absolutamente desapercibida y que fue un fracaso porque la película no fue barata y luego no recaudó nada. Yo creo que se entendió como... Claro, era una película que además desde su propio planteamiento rechazaba todos los efectos digitales y tal, cosa que a mí me parecía un acierto, pero que probablemente no iba en consonancia con los gustos de la época y tal. Porque es una película, si no me equivoco, del 2014... No, yo creo que es anterior, 2011, 2012, por ahí. ¿De balada? Por ahí sí, mucho. Sí, 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 poco después de balada. Pues esa película efectivamente me la ofreció un director que yo no conocía que se llamaba Juan Martínez Moreno. Y entonces me dijo, no, es que son tres amigos y tal, hombre es lobo, y como a mí me gusta mucho el género, pues dije, genial, pues ahí voy. Entonces me dijo, nada, el protagonista lo va a hacer Gorka Ochoa y luego pues Sekún y tú sois sus dos amigos, ¿qué tal? Digo, ah, vale, guay. Entonces, si tú recuerdas esa película, esa película está Gorka Ochoa, luego su editor, que es Sekún de la Rosa, y un amigo del pueblo que nunca ha salido de la aldea gallega en la que vive. O sea, digamos que Gorka, de joven, dejó la aldea, dejó allí atrás a sus amigos y tal, y de repente, por circunstancias, tiene que volver. Entonces hay un amigo como que le echa en cara que se haya ido y tal, y que haya pasado. Y este amigo era gallego cerrado, ¿no? Y yo cuando empecé a leer el guión, el personaje de Sekún de la Rosa, pues era, claro, no ponía quién era cada uno, el personaje de Sekún de la Rosa, pues era descrito como un gordito, gracioso, que no sé qué y tal cual. Y claro, en aquella época, Sekún de la Rosa, que es verdad que en cierto momento había estado gordito, llevaba meses esculpiendo su cuerpo en un gimnasio, entonces era de todo menos gordito. Entre eso y que el otro personaje era gallego cerrado, pues yo pensé, claro, yo pensé que mi personaje era el de Sekún de la Rosa. Hasta que el director me sacó de los... No, no, tú eres el otro, tú eres el gallego. Digo, pero ¿cómo que gallego? Yo no soy gallego. Bueno, pero yo qué sé, pero... Entonces, yo en aquel momento yo nunca me había... O sea, pues ya te digo, debe ser mi cuarta película, mi quinta película, o sea, yo llevaba muy pocas. Y a mí aquello de tener que hacer de gallego me asustaba, esa es la verdad. O sea, yo no me veía con capacidad y tal. Y... Y... Entonces, bueno, le dije, vale, digo, no te preocupes, yo lo hago, digo, pero... Digo, pero no pongo acento. ¿Vale? No pongo acento. Entonces él me dijo que sí, de repente. O sea, la verdad es que aquello era muy incongruente, o sea, porque era una persona que, por guión y tal, de pueblo, nunca había salido del pueblo y tal, pero yo decía, esta es la típica incongruencia que al espectador se le va a olvidar pasados tres minutos. Sin embargo, un acento mal puesto puede joderte la película por completo, ¿no? Entonces yo le dije que no lo pondría, él me dijo que vale y tal. Pero poco a poco la semilla del verismo se fue implantando en su cerebro, ¿no? Entonces, de repente, tres semanas antes de empezar a rodar la película tengo que hablar gallego. Dice, pero ¿cómo no? Sí, sí, pero bueno, me pondréis un profesor. No hay dinero, nunca hay dinero. En las películas españolas nunca hay dinero. Para nada. Entonces lo que me puso es alguien de producción para que me diera... O sea, lo que hizo fue un chico de producción grabó todos mis textos y me los pasó. Pero claro, una cosa es ser un actor gallego y otra cosa es ser un chico de producción que el pobre bastante tiene con... Entonces, claro, él me había grabado los textos, pues así. No, pero ¿qué dices? Hombre, pues no, 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 no. Entonces tuve que pedir ayuda a un chico actor que estaba trabajando en la película para que me... ¿Sabes? Lo típico, o sea, de repente empecé a tirar de YouTube para oír... Porque ya sabes que hay veces que simplemente de oír se te va pegando el acento y tal. Y bueno, entonces al final yo estaba muy inseguro. Pero tengo que decir que hay una cosa que me hace mucha ilusión. Y es que lo típico, por temas políticos y tal, había que estrenar tres copias de la película dobladas al gallego en Galicia, ¿no? Entonces llamaron a todos los actores gallegos para que se doblaran a sí mismos y me llamaron a mí pensando que... Y dije, no, no, yo no, ah, no, ah, hostia, pues tal, entonces eso me hizo mucha ilusión. Y tengo otra anécdota con esa película que yo recuerdo siempre y es que... Pues eso, Gorka hacía un personaje que se había ido a la capital, quería ser escritor y tal, y cuando de repente volvía al pueblo se encontraba conmigo, que era el amigo que se había quedado atrás, ¿no? Entonces este amigo continuamente le estaba echando en cara que se hubiera ido y que no hubiera continuado la relación. Enseguida se interesaba por su vida sentimental, enseguida tenía celos, ¿no? Enseguida demostraba, tenía ataques de ira cuando el otro no respondía de la manera que él quería y tal. Y entonces Gorka y yo empezamos a pensar, ¿tú no crees que mi personaje se enamoró del tuyo en un pasado? No. Lo que pasa es que tú te fuiste, él se quedó con el corazón roto. Entonces es algo que aunque no estaba explícito en el guión, a Gorka y a mí nos gustaba jugar, ¿no? Nos gustaba jugar eso. Y nosotros lo llamábamos Mesalear. Mesalear por Mesala, el personaje de Ben-Hur, al que le dijeron exactamente lo mismo, ¿no? Dijeron, joder, ¿cómo podemos mejorar esto y tal? Entonces Mesala, cuando se encuentra Ben-Hur, de repente es todo fantasía, o sea, de repente hay unos gestos, unas caras alucinantes y tal. Y mientras, pues ahí está Charlton Heston, ¿sabes? Ajeno a todo. ¡Hombre, qué tal Mesala! Y Mesala, comiéndosele con los ojos y tal. Pues Gorka y yo empezamos a jugar a esto. Pero cometimos el error de comentárselo al director. Entonces el director dijo que eso no estaba implícito para nada. Y dado que ni el director ni yo somos personas que seamos un ejemplo a seguir en cuanto a flexibilidad, pues al final todo se resolvió en que yo seguía haciéndolo y él luego lo cortaba todo en montaje. Aún así, creo que en la película permanece alguna mirada, que no se pudo cortar porque ya era imposible y tal, mágica, que yo creo que le daba un trasfondo, porque nosotros no queríamos hacer nada explícito, pero nos parecía divertido, ¿sabes? Que yo me preocupaba por él mucho más que él se preocupaba por mí cuando estábamos en peligro y tal. Entonces, no sé, nos pareció divertido jugar. Bueno, lo que es un poco triste es el final del director, ¿no? ¿Cómo acabó? Nos contaste que... ¿Cómo acabó el director de Lobos de Arga? Bueno, tampoco acabó mal. Está en Londres viviendo en una casa espectacular, pero desde luego no ha vuelto a hacer cine, claro. Con la película le dio y listo, ¿no? Sí, sí, aquí acabó, ¿no? Efectivamente. Increíble, ¿no? Sí, es una pena porque... Un buen director no lo hizo mal, ¿eh? No, no, y la película... Yo además creo que para los fans del género el hecho de que se negara a meter efectos digitales... O sea, los únicos efectos digitales están para borrar cables y cosas de esas, pero no para incluir. Entonces, como a pesar de que era una película que tenía un presupuesto nada desdeñable, para una película de género los presupuestos siempre andan cortos. Entonces sí que recuerdo que había tres tipos de hombres lobos, ¿no? Porque hay un momento en el que hay muchos hombres lobos. O sea, todo el pueblo se transforma en hombres lobos. Pero claro, no había capacidad de maquillar a 50 personas de hombres lobos que te cagas. Entonces había tres hombres lobos para los primeros planos, había unos diez hombres lobos para los planos medios, y luego había como 30 hombres lobos que eran de caretas de caramelos Paco, ¿sabes? Que se las ponían. Entonces eso siempre salían de fondo y tal. Y los que estaban en primer plano siempre eran de la hostia. Claro, yo guardo con mucho cariño las fotos que hacíamos durante el rodaje de los hombres lobos caracterizados de puta madre y tal. Yo qué sé, haciendo todo tipo de obscenidades, porque nos lo divertían mucho en las horas muertas. De repente ver a los hombres lobos haciéndose pajas, ¿no? Ahí en las esquinas. Y tengo unas fotos bastante entrañables de ese rodaje. Bueno, tenemos un regalito para ti. ¿Qué es? Y te lo damos antes de que nos cantes. Espero que te guste. Un regalito de calavera para ti, pues además, sabemos que te gustan mucho y te las tienes que poner. Muy estilo Carlos Ares, ¿no? ¡Guau! Estas quedan chulísimas, tío. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto mola, ¿no? Hombre, que sí, mola. Bueno, ahora te has que cantar algo, tío, porque cantaste en San Sebastián. Efectivamente. Traidor, y aquí no has cantado nunca. Bueno, a ver, también hay como un ambiente festivo y ebrio. Un ambiente vulcanológico. O sea, aquí sois un poco más cívicos. Cualquiera que haya estado en el festival de San Sebastián sabe que si eres un director que va allí con una película y la película nos gusta, no es el festival para asistir a uno de los pases. Esa es la verdad. Lo destruyen. Vamos, nosotros no somos así. Bueno, una última pregunta. Venga, antes de que Carlos nos cante algo. A ver, venga, por allí, venga. Venga, atrévanse. ¿Quién? Allí, venga. Allí, detrás de ti, Óscar. Ahí. Buenas. Yo te quería preguntar, porque siempre me causó mucha curiosidad el hecho de que en el año 2007, en el Salón del Comi de Barcelona, te dieron el premio al autor de Revelación y al poco tiempo dejaste de hacer cómics. O sea, ¿tiene algo que ver la concesión del premio con tu abandono? Seguiste en el jueves mucho tiempo, después no, del premio. Yo recuerdo cuánto tiempo seguí, la verdad, pero lo cierto es que cada vez fui haciendo menos. Fui haciendo menos, sí. Pues sí, efectivamente, tengo que decir que como en… o sea, no es que haya tongo en el premio, pero yo entré a dibujar en una revista que era la hermana pequeña del jueves que se llamaba Mr. K y pretendía ser una revista. O sea, pretendía recuperar al público infantil para los cómics y tal. Fue un fracaso, o sea, la revista no recuerdo cuántos números aguantó, pero estaba claro que ya los niños estaban en otra. Y lo que pasa es que de todas las propuestas que hubo, claro, yo conocí ya a la gente que dibujaba en el jueves y tal. Entonces, la gente que dibuja en el jueves ya son un número ingente de votos, ¿sabes? Entonces yo sospecho que si yo no hubiera sido un chico que dibujaba para el jueves y tal, pues a lo mejor hubiera pillado menos. Pero sí, me dieron el premio y efectivamente al poco tiempo dije, bueno, esto es una ruina, ¿sabes? O sea, empezaron a salirme cosas en cine y en televisión y tal y con todo el dolor de mi corazón fui aparcando… Pero creaste cierto estilo, ¿no? Porque ese estilo de dibujo, luego permanecieron otros autores en la propia revista, ¿no? Bueno, más que el estilo de dibujo, la sección que yo tenía, que era una sección que yo había decidido hacer, era… Sí, yo cogía un tema genérico y hacía seis chistes sobre ese tema y tal. Lo hiciste con un póster. Generalmente con un subtítulo y tal. Y esos chistes… O sea, luego cuando yo me fui, de repente me encontré una sección exactamente igual, pero dibujada por otro chico. ¿No tenías aquel del póster que mezclaba, fusionaba con dos películas? Eso era para fotogramas, sí. Eso está muy bien. Cuando dejé de dibujar en el jueves, me ofrecieron dibujar en fotogramas. Fotogramas era una revista mensual, entonces es una revista mensual. Y entonces decía, bueno, dibujar en el jueves es un coñazo porque tenía que hacer dos páginas a la semana, siempre iba mal de tiempo y tal. Pero bueno, un dibujo mensual. Bueno, pues ni por esas. O sea, estuve cinco años, aguanté cinco años, pero lo cierto es que, claro, cuando dibujar ya deja de ser un hobby y se convierte en bajar a la mina. Cuando tienes tiempo libre, lo último que te apetece es sentarte delante del ordenador y tener que dibujar, porque lo que te apetece es ponerte Netflix y ver películas. Entonces, aunque solo era un dibujo al mes, yo siempre lo dejaba al final. Entonces, el último día tenía que hacer un dibujo, tuviera rodaje, no tuviera rodaje. Entonces, al final lo acabo dejando tan bien. Y, lamentablemente, he dejado de dibujar profesionalmente y he dejado de dibujar. O sea, hace que no cojo un lápiz muchísimo. Sí, sí, seis, siete años. Oye, pero no hemos hablado de Ojete Calor, tío. Me ha sorprendido. Sí, 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 al final lo he sacado, lo he sacado. Oye, Ojete, ¿cómo nace Ojete? Tu colega te llama, tu colega que era compositor. Me encanta la vergüenza, porque él ha sido un músico más serio. Y, bueno, ha tenido que dedicarse a este tipo de... Bueno, o sea, él... Aníbal, ¿no? Aníbal había tenido grupos antes. Sí, exacto. O sea, Aníbal, el tema de la música, para mí fue algo accidental. Todo surge porque un día, tomando unas copas de vino, que no son buenas consejeras, de repente nos juntamos y decidimos sacar el mejor nombre que un grupo pudiera tener. ¿Vale? ¿Cuál es el mejor nombre? El nombre que no podrías dejar de comprarte un disco. Y entonces salió Ojete Calor. O sea, que no es Ojete Caliente, es como una mezcla rara, es algo aborto, no tiene sentido. Ojete Calor, ¿qué quiere decir eso? Nada, no lo sabemos. ¿Vale? O sea, es un mantra, es algo mágico, es algo que te pone en contacto con la historia, con una realidad paralela. Ojete Calor, jaja, que risa, nos encantó. De hecho, ese mismo día hicimos el track list de lo que sería el primer CD. Jaja, que risa, tal. Y se quedó ahí la historia. Entonces, al cabo de unos días, me dice Aníbal, tengo unas bases para Ojete Calor. Dije, ah, pero que esto va en serio. O sea, que tenemos un grupo. Y entonces resulta que él ya se había comprometido para actuar en las fiestas de su pueblo. Las fiestas de su pueblo, que es un pueblo de 2.000 habitantes, ahí perdido en la mancha. Y entonces, bueno, pues si ya te has comprometido, pues vamos. Y entonces fuimos ahí, hicimos el ridículo más estrepitoso, porque no teníamos canciones preparadas, ni teníamos nada. Pero resulta que ahí nos vio Joaquín Reyes, que iba a hacer un monólogo. Y entonces, Joaquín estaba preparando la fiesta Cachanante, que era una fiesta por los cinco años de la hora Cachanante. Y entonces le hizo mucha gracia el ridículo. Bueno, le hizo mucha gracia porque tiene un gusto perverso, ¿sabes? Porque lo que le hizo gracia es el ridículo absoluto que hicimos. Y entonces, oye, ¿por qué no viniste a actuar ahí? Y entonces, claro, nosotros habíamos desarrollado un mínimo pudor y lo que hicimos fue preparar unas canciones para actuar ahí en la fiesta Cachanante. Entonces, en la fiesta Cachanante, el director de un programa de Paramount Comedy que se llamaba Noches y en Tregua, que presentaba Dani Mateo, el programa era una especie de late night en el que se entrevistaba dos personajes públicos y luego había colaboraciones. Y nos dijo el director, oye, me ha gustado mucho Oje de Calor, ¿por qué no venís y actuáis? Entonces, una vez que fuimos cinco veces, ya no teníamos más canciones. Entonces, nos tuvimos que obligar a hacer más canciones para seguir diciendo... O sea, que de repente se formó de la nada, ¿sabes? O sea, me había abocado a cantar en un grupo de tecnopop, de subnopop. ¿Y esa vestimenta de dónde nació? La encontramos en... nos hicimos un viaje a Nueva York, entramos en una tienda de ropa, que hay un montón de tiendas de ropa vintage, o había por lo menos antes, pero además enormes, ¿sabes? Con mogollón de trajes y tal. Y entonces, pues, pillamos ropa y nos la pusimos. ¡Ah, hostia, qué graciosa! Y nos la llevamos. Y ahí nació la vestimenta. Yo te dije un día, tienes que venir aquí, tío, con ojete. No sé, me diste muy caro para usted, pero bueno, quién sabe. No, traer un día ojete. ¿Lo traemos un día o qué? Sería guay, ¿no? Luego no vienen estos cabrones. Un poco tímidos. Sí, ¿a quién se pago, no? A quién se pago, no pago. Bueno, tenemos que despedir a Carlos, porque además se nos ha hecho tardísimo. Llevamos aquí más de una hora hablando, pero Carlos, cántanos algo, tío. Venga, pues ahí voy. Venga. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming down. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous. I didn't need to be coming to turn around. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your turn around. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your turn around. Brighter. Every now and then I fall apart. Brighter. Es que aquí hay un tome fuego de voces que hay que pisarse y es muy difícil hacerlo. Yo sigo. And I never, and I need you more tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight. We'll be holding up forever. ¡Cobre! ¡Un aplauso! Yo nunca pensé que iba a cantar contigo, tío. Haciendo de coros y todo. Es que no vengo arriba. Otra no, pues si no nos cobra, tío. ¿Nos puedes pedir? Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Lo ha pasado un ratito. Chachi, ¿no? No sé. Con Carlos siempre. Gracias, Carlos. Como siempre. Yo siempre feliz aquí. Sí. Calaveras. Oye, ¿no has cantado? Es la calavera, tío. Que te mola, que te cae. Es la calavera. Yo me acuerdo. ¿No te acuerdas? Estamos haciéndole estrofa. ¿Sabes bien? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vamos a pedir una. Hostia. ¿No es broma? Tenemos dos ya. No, no, pues sí. Pédimme. Sí, sí. Te anima a matar porque no es una sorpresa, pero... Tenemos dos. Te vamos a pedir una. La sorpresa a la mierda. La carajo, ¿no? Muy bien. Isla calavera. ¿Quién qué can? ¿Quién qué can? Mola, ¿eh? Isla calavera. Bueno, chicos. Lo tenemos que dejar aquí. Me siento estrella del rock ahora. Gracias, Carlos. Gracias. 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 ¡Gracias!